El dinero no es el fin, el verdadero fin es el poder, poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala, es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal, aquí documentaré mi viaje, descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Hey poderoso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida al episodio número 145, momento en que grabo esto es el día martes 15 de febrero del año 2022. En el episodio de hoy vas a descubrir quién es tu única competencia en la vida, quizá te puedas imaginar quién es. Está dentro de ti, no eres tú mismo en realidad, pero está dentro de ti, siempre va a estarlo. Y si lo detectas, porque parte de su juego a lo largo de toda la historia y a lo largo de toda tu vida es que tú nunca lo detectes. Incluso hay personas que hasta dudan de su existencia. En este episodio vamos a descubrirlo y vamos a entender cuál es su función, porque en realidad es muy benéfica para nosotros que sea nuestro oponente, nuestra competencia, a pesar de que muchas veces sus triquiñuelas, su competencia pueda ser dañina para nosotros. En el momento que aprendemos el juego, podemos empezar a ganar la partida. Mientras tanto no, porque es un oponente muy poderoso para alguien que no tiene conciencia. Ese oponente es lo que normalmente las religiones venden como el satán, como el diablo. Pero bueno, expliquemos esto, vayámoslo desvelando y demás. No sé si sabes la historia de Rockefeller, pero él fundó la empresa Standard Oil Trust y se convirtió en un monopolio. O sea, no te voy a contar toda la historia de que él creó los oleoductos y casi quiebra la industria de los ferrocarriles, que se apoderó casi de todo el mercado, tanto a nivel de Estados Unidos como a nivel del mundo, en lo que tiene que ver con hidrocarburos. En fin, el hecho es que el tipo consiguió en 1882 hacer que Standard Oil Trust fuese el primer monopolio del mundo abarcando toda la industria petrolera estadounidense, controlando procesos de extracción, de refinamiento, de transporte, de distribución y venta de todos los productos derivados del 90% de todo el petróleo. Además hacía inversiones en otros países en la misma industria y demás. O sea, más o menos su participación en el refinado mundial del petróleo superaba el 90% en ese momento de la historia. O sea, era un tipo aparte que muy poderoso, peligroso, porque tenía un poder sobre cualquier, sobre toda la población. Él podría casi que decidir a qué precio se vendía el petróleo simplemente con la decisión de decir, produzcamos más o reduzcan la producción de petróleo. Y esto se volvió peligroso. Tanto así que a finales de 1880, en esa década, Estados Unidos, el país abrió un proceso legal por violar la ley Sherman Antitrust, que es una ley que iba en contra de los monopólicos. Tras varios años de litigio, porque duraron años, podemos hablar de más de 10 años, hicieron que Rockefeller dividiera su empresa en varias, en distintas empresas, más o menos como 34. Y muchas de esas que surgieron de la Standard Oil Antitrust son las que hoy en día son las grandes empresas conocidas, como la ExxonMobil, la Chevron, entre otras más. Al final no le afectó en nada la división de esta empresa, incluso hizo que fuese, que su fortuna creciera como tres o cinco veces más. Obviamente también la de su familia y tuvo más participación en las distintas empresas que surgieron de ahí. ¿Por qué te pongo este ejemplo de Rockefeller? Sencillo. Porque no sólo con él, sino a lo largo de la historia de la economía, como seres humanos hemos estado como tan en contra de que exista un monopolio, salvo que tenga una explicación lógica. Por ejemplo, en servicios públicos como el acueducto, sí tiene que haber un monopolio porque imagínate que debajo del piso de tu ciudad hubiesen cinco empresas que ofrecen el servicio de acueducto. Entonces habría cinco tubos y pues no sería eficiente a la hora de entregar el servicio. Por lo mismo suele ser un servicio que el mismo Estado tiene que cerciorarse de dar porque es un monopolio para que sea justo, para que sea equitativo y demás. Pero normalmente estamos muy en contra del monopolio. Por lo mismo preferimos irnos hacia la competencia, hacia el libre mercado, como lo llamarían, porque esa competencia es muy benéfica. Ya que imagínate que hubiese sólo una empresa que creara zapatos en el mundo. Sólo una y digamos que sólo tienen un diseño, un zapato blanco. A ellos les importa hacerlo cada vez más bonito o más eficiente para correr o más cómodo o con más diseños. No, porque son los únicos. ¿A quién más le vas a comprar zapatos? Entonces la falta de competencia hace que la gente tenga que verse obligada a comprar o eso o eso, sea que les guste, sea que les parezca cómodo o no. Ese sería un monopolio injusto. Pero si surgiese otra empresa u otras empresas de zapatos, pues esta empresa que vendía sólo ese zapato blanco tendrá que esforzarse y ahora tendrá que ofrecer nuevos modelos. Ahora tendrá que ofrecer más tallas, más colores, más diseños, más funcionalidades. En fin, por eso la competencia es tan necesaria y como que nos gusta tanto porque hace parte de la naturaleza. Y si hablamos de un trabajo de crecimiento espiritual, pues lógicamente esa competencia existe. Como te dije, es un adversario que está dentro de nosotros, un oponente que está dentro de nosotros con el que hacemos la competencia. Cada vez que algo nos hace reaccionar, ese es el adversario haciéndonos, empezando su trabajo de adversario. Entonces, cuando no sé, llega un familiar tuyo, te dice algo y en ese momento como que te entra la rabia, te entra la ira, te entra la tristeza, la depresión. Cuando eso te hace reaccionar, es simplemente este adversario actuando. Y como te dije, parte de su juego y de su estrategia de competencia es que tú no sepas que existe, tú no sepas cómo trabaja. Incluso ha hecho dos trabajos. En uno, hacerle creer a la gente que no existe y en otro, inventarse una historia en la cual él tiene cuernos rojos, tiene un tridente, existe el infierno, existe el mal. Bueno, sea como sea, como lo vea la gente, este adversario en realidad está dentro de nosotros y está haciéndonos competencia, porque precisamente ese nombre, Satán, viene de una palabra hebrea que es Asatán, que en realidad traduce como el adversario, porque es nuestro adversario, nos está haciendo competencia. Y también parte de su juego es hacernos ver a los demás como que ellos son la competencia. Por ejemplo, no sé, está el tipo y tiene un vecino que aparentemente gana más dinero y que tiene una vida más perfecta. Entonces, el tipo ve al vecino como competencia y todo el tiempo es comparándose con él y viendo cómo pareciera que la vida del otro es mejor, como más próspera, con mejor suerte, etc. Ese vecino no es competencia, en realidad. Ese vecino es simplemente un mensaje que le hace reflejar o le hace ver un reflejo de la vida a la persona que lo está viendo como competencia. O sea, eso es parte del juego del Satán. El Satán pone a esa otra persona como mensajero, como reflejo, pero le hace creer a la persona que esa es la competencia. ¿Y por qué pasa esto? O por qué la vida del otro pareciera mejor? O por qué el compañero de trabajo sí se gana el ascenso y yo no? ¿Por qué el otro vendedor vende más que yo y yo no? En fin, ¿por qué pasa eso? Porque en esa competencia que tengo contra el adversario interno hay como una especie de puntaje dentro de mi conciencia, que es en el único lugar donde importan las cosas. No lo que vean, no lo que otros perciban de mí, sino lo que pasa en mi conciencia. Y si en mi conciencia voy perdiendo, pues significa que metafísicamente voy perdiendo. Y si el mundo o la realidad física es simplemente un reflejo del mundo metafísico, implica que mi realidad física pues va a ser perdedora. Entonces cuando esta vocecita empieza a hacernos competencia es cuando nos dice, hey, haz esto que tú sabes que te hace mal, pero hazlo. Entonces el tipo que está en dieta y ya fue donde el nutricionista, el nutricionista le dijo, mira, no comas chocolates. Y el tipo llega a la casa y ve el chocolate allá dentro de la alacena. Y esa vocecita o ese adversario le dice, oye, ahí hay un chocolate. Cómete una tableta. ¿Qué es una tableta? El nutricionista no se va a enterar. Él no está acá. Él no está viendo. No hay nadie mirando. Ya dijimos en redes sociales que estamos en dieta, que estamos súper comprometidos. Ya le dijimos al profe del gimnasio que estamos súper comprometidos, pero no están acá. Y eso no les va a afectar. O sea, una tabletica. Eso es lo que dice esta voz. Siempre intentándote hacer cosas que tú sabes que te hacen daño, que tú sabes que no son correctas. Y la única forma de ganar la competencia es tener la suficiente fuerza para decirle no. O sea, sí desearía comerme la tabletica porque sé que es rico, que sé que a mi cuerpo le encantaría, pero sé que no es lo correcto. Sé que es lo que no hace daño y yo ya tomé una decisión consciente. Entonces no me la voy a comer. Esa es la única forma de ganar esa competencia. Porque esta función del satán o del ángel de la muerte y demás, lo único que está haciendo es clamando por justicia. O sea, está haciendo justicia dentro de su competencia. ¿Para qué? Para que los débiles no accedan a premios tanto a nivel físico como a nivel metafísico. Y de hecho, aparte de oponente, también es un acusador. Pero aparte de acusador, también es un defensor. Solo con quienes se lo ganan. Si ves la película de Matrix 4, la de Resurrections, vas a darte cuenta que el agente Smith representa a esta figura del satán. En esa cuarta película, defiende a Neo. Le ayuda a pelear contra el arquitecto o bueno, contra el psicoanalista. ¿Por qué? Porque Neo ya demostró que era una persona fuerte. Y cuando ve a personas fuertes, pues les ayuda. Tú miras a Jacob. Jacob peleó con el ángel de la muerte durante toda una noche. Y fue el mismo ángel de la muerte el que lo llamó Israel. Y el que le dio las bendiciones para toda su estirpe. ¿Por qué? Porque el tipo puede ser adversario. Y en algunos casos puede ser acusador. Pero cuando una persona se gana su respeto. O sea, cuando alguien demuestra su fuerza. Que no es un débil. Ahí es cuando él le ayuda. Y cuando le permite acceder a las cosas. Porque en realidad se lo merece. O sea, que este sistema de competencia lo que hace es lo mismo que hace con las empresas. O sea, si no hubiese competencia, la empresa no se preocupa por hacer cosas mejores. No se preocupa por mirar distintos diseños, distintos mercados ni nada. Simplemente hace eso porque no tiene quien le exija. Ahora, cuando entra una empresa a competir. Ahí sí se preocupa de que los diseños sean mejores. De que es lo que necesita el cliente y demás. Entonces, dentro de nuestro trabajo espiritual. Dentro de nuestro crecimiento espiritual, metafísico. Necesitamos una competencia que nos fuerce a mejorar y a ser cada vez mejores. Ahora, no se llama Satán. Esa es simplemente la descripción de su profesión. Aparte de que es un nombre que se le puso para no decir su nombre verdadero. Que no voy a decir acá, lógicamente. Porque no quiero atraer esa energía. Pero en realidad la existencia es en beneficio de nosotros. Su existencia es en beneficio de nosotros. Y gracias a él es que podemos hacer nuestro trabajo de crecimiento espiritual. ¿Por qué se llama así? Su primera aparición de este nombre de Satán. En realidad es de una palabra hebrea que es a Satán. Que significa el adversario o aquel que se opone. Esa primera mención aparece en el libro de Zacarías. Capítulo 3. Versículos 1 y 2. Dice, versículo 1. Él me mostró a Yehoshua, o sea, a Josué, el Kohenagadol, o sea, el sumo sacerdote, parado delante del malac de Hashem, o sea, el ángel de Dios, con el acusador, o sea, con el asatán, con este adversario, con el protagonista de este episodio, parado a su derecha para resistirlo. Versículo 2. Hashem, o sea, Dios dijo a Satán, al adversario, el que se opone, que Dios te reprenda a Satán. Ciertamente que Dios, quien ha hecho que Jerusalén o Jerusalayim, su elección, te reprenda. ¿No es este hombre una rama ardiendo arrebatada al fuego? En estos dos versículos hablan de él como el acusador, que ya vimos que es un acusador, o sea, hay un juicio divino. Imagínate que hay un juicio divino y están diciendo, listo, Jean-Pierre se va a ganar este favor divino. Entonces llega este acusador, este asatán, y le dice, ¿cómo así que Jean-Pierre se va a ganar este juicio? O sea, ¿cómo se va a ganar este favor si la vez pasada, cuando yo le dije que se pusiera a comer el chocolate, sabiendo de que le hacía daño, se lo comió? Y la vez pasada que le dije que dijese algo que le iba a poner en problemas, lo dijo. O sea, que él es un débil, o sea, él no merece eso. ¿Por qué le van a dar el favor? Entonces empieza a acusar y a mostrar todos los argumentos. O también, por ejemplo, el caso de, creo que es de Job, en el cual decía, claro, es que a él le está yendo bien porque tú le has dado todo, Dios. Quítale y verás que él no te va a adorar como te adora en este momento. Por eso es que él pierde todos sus terrenos, sus cultivos, se enferma, se le mueren sus familiares queridos. Y aún así él dice, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. O sea, no tiene ningún resentimiento contra Dios, se entiende que era una consecuencia lógica y de ahí le demuestran al acusador de que en realidad no era tan agradecido con la vida solo porque tenía las cosas, sino que en realidad respetaba y temía de las fuerzas divinas. Entonces aquí igual, oponente, nuestra competencia, acusador cuando somos débiles y pues hace todo lo posible para que no nos lleguen los méritos metafísicos ni los favores divinos ni nada. Y por último, pues un defensor que ya vimos que solo pasa cuando la persona demuestra su fuerza. Entonces, para cualquiera que crea que el diablo es el enemigo, es el malvado del infierno que te está esperando para robarte tu alma, lo siento mucho por arruinar la fábula, por dañarte la divina comedia de Dante. No es la función del Satán, él tiene otra función, él tiene otra profesión que es muy benéfica para nosotros. Entonces, ya cuando entiendes cuál es la mecánica de esto, empiezas a hacer. Entonces, ¿cuál sería tu trabajo a partir de ahora? Ganar fuerza, decirle no a esa voz que te dice que hagas cosas que tú sabes que van en detrimento tuyo, que van en contra de tu desarrollo, que sabes que te pueden meter problemas, que sabes que te pueden enfermar y demostrar tu fuerza. Entonces, pararte con una decisión, una argumenta lógica, racional, que soporte las emociones que hay detrás de esa emoción, o sea, que le diga a las emociones cuáles tienen que ser y que la acción sea consecuente. Así eres fuerte y así te empiezas a ganar el respeto de este para quien quita. En ese momento es tu competencia y es tu acusador, pero que en un futuro se convierta en tu defensor ante el tribunal divino. Ese era el episodio de hoy. Quiero hacerte una invitación especial. Por favor, revisa, ya sea en la descripción de este episodio que acabas de escuchar o en la descripción del podcast mismo, vas a encontrar un enlace que va a un canal de Telegram. ¿Qué pasará en ese canal de Telegram o qué es ese canal? Fácil. Es la comunidad que estamos gestando para este podcast, la Antesala del Poder. Una vez entres ahí, vas a ver una descripción de las distintas cosas que haremos en el canal. Si resuena contigo, estás totalmente bienvenido a unirte. Si no, si simplemente deseas seguir escuchando los episodios como este, pues te invito a estar pendiente porque diariamente estoy publicando uno. Así que en cualquier caso, espero que podamos interactuar nuevamente, ya sea como oyente, ya sea como perteneciente a la comunidad o en alguna otra situación. Entonces, muchas gracias por tu interés, por tu atención. Espero que puedas ganar la competencia. Si deseas conectar conmigo, me puedes buscar en Instagram como arroba1jampierp1. Me puedes seguir, me puedes escribir al privado, preguntas, proposiciones u otros. Hasta la próxima.